Se da la partida de la quinta del programa, va saliendo a tomar la punta Carito, en el segundo lugar se ubica Krebs, tercero pasando por fuera Hanna y Baum, luego han dejado a Altagracia y Olímpico. Así recorren los primeros 300 metros, en la punta Carito, Carito lleva cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar Krebs, tercero pasando Olímpico, luego Hanna y Baum, Altagracia, van llegando a la altura de los últimos 700 metros con Carito en la punta, Carito lleva un cuerpo de ventaja, segundo Krebs, en el tercer lugar va quedando por fuera Altagracia, cuarto Olímpico, luego Hanna y Baum. Recta final de la quinta del programa, apareció Carito por dentro, por el centro Krebs y encima Altagracia, luego Olímpico, Hanna y Baum, en los últimos 300 metros, Krebs ha dominado, un cuerpo, segundo Altagracia, tercero abierto Olímpico con Hanna y Baum, en los últimos 250, Krebs en la punta, Krebs mantiene cuerpo y medio, en el segundo lugar Altagracia, en los últimos 50, Krebs por dentro sigue bajando Altagracia por fuera, en los últimos 20, Krebs por dentro Altagracia por fuera, Krebs, media cabeza y llegaron, segundo Altagracia, el tercer lugar para Carito, luego Hanna y Baum, de color olímpico, gana la quinta del programa, en el número 4 Krebs, con la monta del jinete, Uber Bocanegra.